Buenos días ganaderos, buenos días, tarde o noche, cuando lo veáis. Vamos a ver, vamos a hacer el tercer ciclo de alimentación, ¿vale? Estamos a 27 de enero creo que, ¿vale? Serán en torno a las 11 de la mañana. Hoy vamos a hacerse el tercer ciclo, ¿vale? Llevamos tres semanas, 7, 14 y hoy hace 21 días, ¿vale? En teoría el ciclo es de 40 días, pero nosotros vamos a estar alimentando porque como vamos a hacer divisiones y luego queremos meter alzas para miel en el Dagen, ¿vale? Que va a ser el primer año, pues vamos a estar alimentando hasta que coloquemos el alza. O sea, vamos a dividir, luego vamos a ir reforzando núcleos y cuando ya estén todas las colmenas completas, que vayamos a meter el alza, pues vamos a dejar de alimentar. Probablemente sean más de 40 días, ¿vale? Porque necesitamos estirar mucha cera, necesitamos criar mucha abeja, mucho ganado, ¿vale? Alimentación 1-1, estimulación, ¿vale? Hoy también, porque en el último de ser veríais que ya estaban creciendo mucho. Hoy me da a mí de que alguna van a estar ya completas. La que más fuerte esté, que creo que la tengo por aquí localizada, no sé si a esa o a aquella, tenemos dos aquí, la vamos a hacer un núcleo para criar reina, ¿vale? Es la primera vez que voy a criar reina, o voy a intentarlo por lo menos, ¿vale? Así que meteremos hoy el cuadro de la cúpula, ¿vale? Para la cría de reina, para que se familiaricen con él. Y dentro de tres días, vendremos a hacer traslarve, ¿vale? Eso ya será en otro vídeo. Vendremos a hacer traslarve. Así que ya está. Estad pendiente porque ahora veréis cómo lo voy a introducir. Y ya me diréis a ver si os parece bien o no os parece bien cómo lo hacemos. Pues ya está. Voy a darle la vuelta a la cámara y comenzamos. Vamos con esta. A ver qué tal está. Está llena hasta aquí está llena de abejas, ¿vale? A un de los cuadros que tiene metidos todavía le quedan dos por ocuparlos. Así que vamos a alimentar y a otra. Está recordado que la revisamos la semana pasada. Así que esta semana solo alimentar y ya. Vamos con el líquido. Vamos con el líquido. Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esta que tal esta Aquellas son de 12 cuadros Y estas son de 10 cuadros Son las de 10 y aquellas de 12 Esta como veis esta mas débil Vamos a ver una, dos Y en el tercero Un, dos, tres, cuatro Esta tiene 5 cuadros de orejas Vale Esto lo voy a cortar que me he echado la navajilla Los cortos me están dando una lata Los corte muy largos Ya, 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 ya No me enfadéis No me enfadéis Vale Esta muy bonita En la revisión de la semana pasada vimos que no tenemos No tenemos síntomas ninguno de barroa Vale Son tratados de barroa y no tenemos No tenemos síntomas ninguno de ellas Por ese aspecto estupendo Un poquito de jarabe Y tapamos Y vamos Y vamos a la siguiente Esta, si veis, tiene los dos laterales Esto es de un lado y esto es de otro Es porque tiene que estar casi llena ya De cuadros Vamos a verla como está El humo está irregular Vamos a verla Esta viene también por aquí ya Vale Esta viene también por aquí ya Esta casi, casi que sería una buena cantidad también Para ser madre Vale De todas maneras vamos a verla siguiente A ver al final con cual nos quedamos Vamos Vamos Y a otra Bueno Ya veis que esto es solo Solo eso, no quiero que luego se alargue mucho el vídeo Os dejo Voy a continuar Cuando llegue a la que vayamos a hacer el El núcleo, el enjambre ¿Vale? Que vamos a hacer un enjambre ciego Para poder meterla a escupularve que nos crie la reina Cuando llegue a esa Os lo grabo Mirad compañero Esta va a ser La colmena De la que vamos a hacer el enjambre Mirad, está llena ¿Vale? Menos el alimentador Que no sé, que puede ser que lo tengan obrado debajo Está llena de cabo a rabo A día 27 de enero Esta va a ser la colmena que vamos a utilizar Para Para hacer el enjambre ¿Vale? Y luego la que vamos a utilizar también como madre Voy a traerme una caja ¿Vale? Para hacer el enjambre Os cuento El otro día localicé por ahí una caja Que no tenía reina ¿Vale? Para reforzar esta Y el enjambre nuevo Lo vamos a colocar aquí Para que se lleve todo el vuelo De esta colmena Y aquella abeja El vuelo de aquella Para que se refuerce esta ¿Vale? Así que vamos Así que vamos Ahora lo iré viendo como lo hacemos Voy a traerme la caja Joder, como pesa Bueno Y le vamos a abrir la piquera de abajo Este cuadro Este cuadro Lo he sacado de otra colmena En otro colmenal ¿Veis? Este no sirve Vale El enjambre Vamos a dejar Uno completamente vacío Al costero Para que le sirva de abrigo ¿Vale? Así que venga A ver como os pongo que veáis las dos cajas Ahí 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 Espero que me veáis Los alimentadores este por ejemplo Se los vamos a meter aquí para el enjambre Ahora lo primero Vamos a meter Uno de alimentos Mirad Ahí hay un poquito de cría cerrada Todo es miel y polen ¿Vale? No sé si lo veáis bien ¿Vale? Y ahí hay otro poquito de cría cerrada Nos aseguramos de no tener la reina ¿Vale? Y la metamos en la caja nueva ¿Vale? Y la metamos en la caja nueva Ya tenemos un cuadro de alimentos ¿Vale? Y la metamos en la caja nueva Y la metamos en la caja nueva ¿Vale? Estoy con la más miel Esto es más miel y más polvo Y es este Aquí Gracias. Necesitamos cría abierta, ¿vale? Para que esa cría abierta después arrope a la cúpula. Aquí hay mucho polen, están metiendo mucho polen, está lleno de crías abierta. Aquí encontramos por lo menos un buen cuadro de cría abierta. Más polen, están metiendo mucho, mucho, mucho polen. Las crías abierta. Este cuadro es un cuadro joven que se le metió la semana pasada. Esto está lleno de huevo y de larva. Así que este nos lo vamos a llevar. Nos vamos a asegurar de que no tenga la reina. ¿Vale? Vamos a intentar que no la lleve. Si la lleva, pues bueno, en tres días veremos cómo lo hacemos. No está la reina, ¿vale? Así que este nos lo llevamos. Llevamos dos cuadros, ¿vale? Uno de miel y otro de huevo. Vamos a buscar otro de crío, vamos de huevo y larva joven. ¿Vale? Después está. Nos vamos a llevar este mismo. Este tiene cría tostada para hacer, larva en todos los estadios, polen, alimento, sí. Este tiene un poco de todo. Lo mismo, vamos a mirar que no está la reina. No está la reina y no está. Así que... Lo llevamos. Lo llevamos. Vale. Y este que hemos hecho, lo vamos a meter. Otro cuadrito, aquí más. ¿Vale? Esto cerramos ahora mismo de momento y ahora vemos. Voy a ir por la... Voy a ir por el cuadro de la cúpula y veréis cómo lo vamos a introducir. Aquí tenemos el cuadro de la cúpula. Y me he traído un pulverizador. Este pulverizador vamos a echar a jarabe aquí, ¿vale? Y vamos a impregnar bien todo el cuadro. Para que ellas tengan que limpiarlo, ¿vale? Y se familiaricen con él. Ahora sí que a ver si nos lo derramamos. Suficiente. Y nos vamos a ir. ¿O no? y sobre todo dentro de la cúpula que entre muy bien para que ellas entren a limpiar con eso es suficiente este ahora mismo y esto lo vamos a poner aquí fuera y aparte lo vamos a echar este alimento se lo vamos a meter en el alimentador en el alimentador del cuadro ¿vale? ahí 4 o 3 no el alimentador de arriba pues ahí también para que se familiaricen con él así que ya está esta la tapamos la tapamos y esta ya queda así vamos a tener el vuelo de la madre queda así dentro de 3 días vendremos revisaremos las realeras que hayan hecho y las romperemos ¿vale? y ahora mostramos el larve en el cuadro ese y comenzaremos y comenzaremos a ver qué tal nos sale ¿vale? así que voy por la tapa que me la he traído sin tapa y comenzamos ahora vais a ver lo que voy a hacer con la colmena madre voy a buscar ahora cuando llegue dejaré de grabar y ahora cuando llegue a ella me llevaré donde está la colmena que tiene solo solo dos cuadros ¿vale? que es una colmena que no tiene que no tiene madre y veréis como lo hacemos para aprovechar la abeja de la otra colmena bueno compañeros mirad aquí tenemos la colmena que os decía ¿vale? vamos a revisar por si hubiera habido ahora puesta por algún motivo hubieran cambiado reina o algo y no ¿vale? esto fue la semana pasada a ver si es capaz de grabar y que lo veáis aquí hay polen y están ensanchando celdillas para sándanos o sea que nada el otro cuadro aquí hay miel y polen espera ahí hay una puesta un poquito de puesta voy a ver si veo la reina esperad que os tengo que soltar ahí aquí hay algo de huevo tiene reina en la pared en la pared no está tampoco pero si no está aquí no está en la pared tiene que estar en el otro cuadro aquí hay también algo de huevo pero la reina no la veo yo creo que puede ser que se esté convirtiendo en sanganera porque esto con las poquitas avejas que tiene es para haber visto la reina ya sobradamente no hay mucho que se esconda vale si está la reina mira ahí tenemos la madre así que nada vamos a mantenerla no vamos a no vamos a deshacerla vale es pequeñita pero está lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el vuelo con otra colmena vale esta le vamos a cambiar el vuelo con otra para reforzarla así que le vamos a meter un cuadrito más para que trabaje aislarla un poquito mejor y vamos a ver si la podemos salvar vamos a meter este cuadrito ya estirado ahí bueno ahora le cambio el vuelo con otra y yo sigo contando bueno mirad esta lastron como está ¿veis? está a tope de abeja esta es la que el otro día le metimos más espacio estaba obrando allí en la esquina vale pues esto lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el vuelo vamos a debilitarlo un poquito pero vamos a cambiarle el vuelo con esa que es la de los dos cuadritos esa que hemos visto que al final si tiene reina vale y y vamos a reforzarla con el vuelo vale así que vamos a cambiar uno por otro y alimentamos esta a ver ¿dónde os pongo? que veáis ahí esta es la de los dos cuadritos y esta nos la traemos aquí le vamos a meter el estímulo al alasto vale que está bien esta va a perder ahora un poquito de abeja a favor de aquella a esta ya traía yo hasta un alza ahí para metérsela así si había cogido suficiente fuerza ¿vale? pero bueno ahora vamos a utilizar aquí de todos modos el alza para no llevarme lo que voy a hacer va a hacer que voy a ponerle la entretapa voy a ponerle la entretapa la entretapa para que guarde mejor la calor y encima le tiramos la alza ¿vale? si quieren subir o algo pues tienen ahí el vuelito y así ya no tengo que volver a llevármela al al almacén continuo y ahora si hay algo más que he mostrado pues ya lo muestro ¿vale? ¿veis esa? esta colmena está con los 11 cuadros menos el alimentador ¿vale? a lo mejor están obrando debajo del alimentador ¿vale? pero está llena está de lado a lado vamos a mirar debajo del alimentador para ver cómo está ¿veis las avejas colgadas? ya están empezando a obrar también debajo del alimentador ¿vale? ¿qué vamos a hacer? en este caso en este caso vamos a utilizar el vuelo de esta colmena para compartirla con la que le hemos quitado la con la que le hemos quitado la con la que hemos hecho el enjambre de que le hemos quitado el vuelo y ya lo hemos dado a viajante ¿vale? esta la vamos a traer a un lado y vamos a centrarla ¿vale? vamos a centrar las esquinas de cada colmena con esta ¿vale? así que esta nos la traemos aquí ¿vale? esta es esta y esta y esta nos la traemos aquí ¿vale? vamos a ver vamos a organizarla aquí está no estaba tampoco organizada bueno, esta solo alimentarla ¿vale? la vamos a alimentarla ¿vale? como va a perder un poco de abeja pues con esto se va a sujetar hasta la semana la semana que viene tened en cuenta que vamos a empezar a hacer enjambre ¿por qué vamos a hacer enjambre? porque bueno vamos a hacer razón de las reinas que nos aprueben como ya veamos esto va a ser en 10 días o así cuando ya veamos las reinas que tenemos pues así hacemos enjambre ¿vale? así que esta nos podemos toparla y esta ¿vale? ahí esto es el enjambre este le vamos a meter ahí le vamos a meter un cuadrito estirado para que la reina tenga sitio donde trabajar aquí no tenemos ninguno así que voy voy al coche ¿vale? una caja de cuadro le you know le dejan lo que hace lo que hace que mueve ¿vale? le hecha le hechas Ahí le vamos a meter este cuadrito, el de la extracción lo vamos a meter ahí, en mitad. Para que la reina tenga tajo donde ponerlo. Vale, así que nada. Vamos a pegar los cuadros. Mirá, aquí hay uno que están trabajando. Ahí. Y aquí le vamos a meter otros dos cuadros. Le vamos a meter. Este cuadro estirado, un cuadro ya más viejo. Ahí. Y le vamos a meter este, que mirá cómo está. Pero verás cómo allá lo arregla. Ahí, se lo vamos a meter. Vamos a pegar estos, que estos tienen mierda. Os recuerdo que tiene muchas abejas por nacer, eh. Cuando toda esa abeja nazca, va a tener mucha fuerza. Ahí. Ahí le vamos a meter un alimentador. Un alimentador que tenemos por aquí. L 모ones. Ahí. 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 Ahí vamos a meter好 les voy a caer. Ahí está算, ya está listo de la housesita. y ésta tenemos que marcarla como la vamos a marcar con un trocito de rama que quiere decir que esta colmena va a ser la que vamos a utilizar como madre o sea dentro de tres días tres o cuatro días cuando vayamos a entrar larves de esta colmena es de la que quiero sacar las larvas de aquí quiero sacar el cuadro ese como intercalado para que la reina tenga sitio para poner cuando pasen cuatro días en teoría la reina habrá empezado a poner ahí o sea que tendremos con suerte larvas vale que no tenemos larvas habrá huevos habrá que buscar la larva en otro cuadro vale y ya está así que ya está esta la dejamos que está marcada y luego tenemos ésta vale que está también marcada vale porque esa va a ser la que se va a encargar de criar la reina pues ya está yo continúo y si y si salga sale algo más interesante que grabar pues lo grabo y si no pues ya está hasta el próximo vídeo